En la Hacienda de Orientales Quince de julio corría Setenta y nueve del año Cómo olvidar ese día Cuando nació Claudio Aranda Apodado con la clavica Allá se crió por San Carlos Su gusto son los caballos Y también le entra sin miedo A las peleas de gallos Se pasea por Ojinaga Y el helado americano Lo mira por la trasviña En su troca levantada O estacionado en la estancia Tomándose unas heladas Escuchando sus corridos Rodeado de camaradas Se cruzó pa'l otro lado Con papeles arreglados Ahora radica Jeff Midland Poniéndole duro al marro En el mentado oro negro La vida se anda rifando Y se va el saludo compadre Hasta Hacienda y Orientales Para la claveja ¡Oh! Cuando quiere relajarse Se dirige pa' su rancho A mirar a su familia Y pasearse en su caballo Y recordando su infancia Sus padres y sus hermanos En mi lago de San Texas Lo miran acompañado De su esposa y de sus hijos De su tesoro adorado Apostando puros verdes En las carreras jugando La clavija se retira Al rato nos saludamos Cuando ande allá en Uquinaga Con gusto brindo mi mano Amigos y familiares Conocen bien al muchacho ¡OMBRE! 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 Gracias por ver el video